Cuenta la leyenda que hace muchos años los vecinos de Cochimilgo en México escuchaban por las noches los terribles gritos de una mujer que lamentaba ¡Ay mis hijos! Los habitantes del pueblo se aguardaban en sus casas y no se atrevían a salir, asustados por los lamentos de aquella misteriosa mujer. Se dice que tiempo atrás una mujer se casó con un hombre con el que tuvo tres hijos. Un tiempo después este hombre los abandonó. Al suceder esto la mujer llena de ira se llevó a sus hijos y nos introdujo en el río. Cuando se dio cuenta de su acto ya era demasiado tarde para salvarlos. Desde entonces su alma en pena vaga por las calles del pueblo vestida de blanco llorando y lamentando el acto que había cometido.